El Módulo Médico de Salud Integral de Guamantla es uno de los seis nuevos módulos de atención para las y los servidores de gobierno del Estado, así como para pensionados, jubilados y sus familias. La unidad se ubica en la carretera Libramiento Carretera México-Veracruz número 802, en el barrio de San Sebastián en Guamantla. Ofrece los servicios de consulta médica general, consulta dental, revisión dental con cámara intraoral, estudios de laboratorio del cuadro básico, examen de la vista y examen visual ocular asistido por tecnología digital. Las y los trabajadores de base, confianza, funcionarios, pensionados, jubilados y sus beneficiarios también tienen servicio de farmacia donde les entregarán sus medicamentos de forma gratuita e inmediata. Desde el ingreso de las y los pacientes, el personal les recibe, escucha sobre sus necesidades para canalizarle a la consulta que le corresponde, guiándole sobre el proceso a seguir. El Módulo Médico de Salud Integral de Guamantla la atiende en un horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 9 a 15 horas. Con información de Edith López, Ahora Noticias.